Amigos, la sexualidad en el hombre es un aspecto fundamental de la vida y los problemas con esta pueden afectar seriamente a las relaciones profesionales y de pareja. La difusión erectil es un problema común que afecta aproximadamente al 20% de los varones, es decir, uno de cada cinco. Con nosotros se encuentran los doctores Alfredo Suárez Sarmiento y el doctor Paul Perito de los centros Suárez Sarmiento para hablarnos de este tema tan común en nuestra sociedad. Bienvenido, doctor. ¿Cuáles son las causas de la impotencia del hombre? La causa más frecuente de la impotencia es la diabetes y después los problemas vasculares, problemas de corazón, coronarias, hipertensión, también cualquier cirugía de cáncer radical de la pelvis, de próstata, vejiga, colon y por supuesto el cigarro muy malo, alcohol, drogas. Ya, y existe el peligro de la infidelidad en la pareja donde el hombre padece de disfunción erectil. Bueno, la fidelidad ya es un problema de la pareja. En una pareja buena que se lleven bien, que tengan confianza, no debe ser un problema, al revés, le acentúa la vida porque le devuelve esa conyugalidad y esa vida sexual que ya no tenían. Claro, ahora la pregunta clave en esto que estamos conversando, ¿qué es la bombita? La bombita es un implante que se pone en el pene que devuelve la erección. Eso es la bombita. Esta es la bombita. En diez minutos, con una incisión arriba de su pene, mismo de eso, yo puedo poner todo dentro de su pene y dentro de su escroto. Los cilindros es dentro de su pene, esta bomba es dentro de sus crotos. Cuando quiere hacer sexo, usted necesita, toca la bombita. Tac, 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 en suedo o agua va dentro de los cilindros y su pene es recto. Cuando termina, usted necesita, toca arriba de la bomba y su pene también en étera suave. Qué interesante, ¿cuál es la mejor edad para hacerse este tratamiento? Bueno, la edad es si le hace falta a la persona. En los hombres jóvenes hay problemas como la diabetes juvenil, problemas de corazón, problemas neurológicos, los que tienen parálisis y eso, que puede ser a cualquier edad. Después, con todas las otras enfermedades y la edad, vienen otras enfermedades. Yo te diría que a todo el mundo después de los 60, 50 y pico, 60, 70, ya tienen ciertas enfermedades que secundariamente va a causar la importancia. Ya, doctor, ¿cuánto dura la operación y cuánto tiempo de recuperación para el paciente? ¿Por qué? Usando solamente el ejercicio local, el tratamiento solamente 10 minutos, los pacientes pueden manejar el próximo día, los pacientes pueden ejercicio suave en una semana, pero todos los pacientes necesitan esperar por cuatro semanas antes del sexo. Esta es una técnica propia de nosotros, que nosotros tenemos que una pequeña herida en 10 minutos es mínima invasiva. En comparación, el pene no se toca, es arriba, porque todavía los cirujanos te abren el pene por abajo, que es más mutilante, se demora más, se demora más ensayar y es más doloroso. Ya, y se me ocurre preguntar, ¿cuál es la experiencia de las mujeres con sus esposos tras la operación? ¿Sienten naturalmente? Sí, cómo no, el implante va completamente dentro del cuerpo. Lo que es afuera, la sensibilidad, la eyaculación, la sensación del pene, es completamente normal, igual que antes. O sea, que la mujer siente igualito que hubiera sentido anteriormente, lo único que uno controla las erecciones, y la puede tener en el tiempo que sea necesario. Ya, y es más recomendable la operación que tomar las pastillas. Bueno, son dos cosas diferentes, si a la persona le va bien con las pastillas, que sea con tu pastilla, pero normalmente la operación es la opción, cuando a un paciente las pastillas no le funcionan, no las pueden tomar o le hace daño físico. Entonces, la única alternativa que queda es la operación, no es la tercera cosa. Ya, algo bien importante para considerar. Amigos, para una consulta pueden llamar ahora al 186-369-8970, a los centros Suárez Sarmiento y recuperen su salud sexual, autoestima y devuelvan la felicidad a su pareja. 186-369-8970. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tremenda información. Gracias.